¡Gracias! ¡Vicente, gobe! ¡M Fatana, con el 9 de Catata! ¡Mi abrazo! ¡R分io 8! ¡Podemos beberlo! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, simplemente dar las gracias a todo el mundo, a la afición al club la verdad que estos días están siendo muy especiales para mí ayer en la gran presa pues le pasé un poquito más y absolutamente lo pasé de peor pero no quiero atenderme mucho yo simplemente dar las gracias de todo corazón a toda mi gente para mí en fin era el soñado ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hasta siempre! Gracias. ¡Que bote, que bote, que bote, que bote, que bote! ¡Que bote, que bote! ¡Que bote, que bote, que bote, que bote, que bote! La quise toda la vida, amarillo es mi color. Soy de las palmas, las palmas es un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón. Me tiembla la voz pensando en Conono y Guedes Y tengo abierta la herida del insular Yo sigo unión deportiva allá donde vaya Y es un orgullo ser de las palmas y en amarillo verla jugar Combina mi corazón con los dos colores Azul en el pantalón como el ancho mar Y llevo en la camiseta el color arena Del amarillo de las canteras que es el pulmón de nuestra ciudad Soy de las palmas, animo y un deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Soy de las palmas, las palmas un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón Soy de las palmas, animo y un deportiva La quise toda la vida, amarillo es mi color Soy de las palmas, las palmas un sentimiento Que sale de los adentro, de dentro del corazón La ánimo sin condición, la llevo en el corazón La palma es mi gran amor, amarillo es mi color ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video